El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, presentó la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco en un acto que tuvo lugar en la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. El prelado destacó cómo el pontífice nos pide que nadie nos robe la alegría auténtica del Evangelio. Pero la alegría de la que se llenan los apóstoles es la alegría de sentirse queridos por Dios, de saber que Dios cuenta con ellos, de saber que Dios mismo les lanza a este mundo para denunciar el Evangelio. Id por el mundo y denunciad el Evangelio y les dices. Esto que fue el inicio de la Iglesia y la primera etapa de la evangelización tiene que seguir siendo en todos los momentos la característica fundamental de la evangelización. Sabernos los cristianos como los apóstoles queridos por nuestro Señor y sabiendo que nuestro Señor nos envía, nos envía a transformar este mundo. Dios construye la nueva ciudad. Con este convencimiento de que Dios construye la nueva ciudad, que nos quiere y nos ha llamado a la pertenencia eclesial para realizar esto, vamos a salir con alegría indicando los caminos por los cuales tenemos que ir los hombres para construir esa nueva ciudad. Monseñor Osoro también recordó la llamada del Papa a transmitir a los demás esa alegría que debe traducirse en un compromiso misionero. La tentación más grande que ha sufrido la Iglesia, los cristianos, en estos últimos años es el clericalismo. ¿En qué sentido? Pues a nacer cristianos, perdón, de sacristía. Estamos dentro. En la sacristía nos movemos fenomenal. Pero no hay que estar en la sacristía. Hay que estar en la vida pública, donde se gestiona el bien de todos. En el transcurso de la presentación en la sede de San Juan y San Vicente de la Universidad, se ofreció un vídeo grabado en el Vaticano del presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, el arzobispo italiano Monseñor Claudio María Celli. En él resaltó cómo el Papa destaca la importancia del lenguaje para comunicar el mensaje de la Iglesia al mundo actual. Y por su parte, el rector de la Universidad Católica de Valencia, José Alfredo Peris, señaló que toda la exhortación apostólica rezuma a un humanismo que debería impregnar todo el espíritu universitario. El humanismo que plantea el Papa Francisco tiene vigor para renovar los mejores ideales de la vida universitaria, como educación superior del ser humano en la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza y de la unidad. La primacía del amor de Dios, la alegría y la misericordia se hacen particularmente patentes cuando servimos a los pobres, cuando vemos en ellos el don de Dios, su dignidad infinita, cuando reconocemos que por el misterio de la encarnación, cada persona humana ha sido elevada al corazón de Dios. La primera vez conysseda de lainas Católica de Valencia, José Alfredo Peris, lainspión de la verbessadía del ser humano en la búsqueda de las descripción de Visual Perales. La segunda vez conysseda de lajcie fija الله en los materiales que est conosco, es que hable el futuro Taskar con el pacientista, el mucho más, que neg05. Logech